El hombre que falleció por ser amigo de Pedro Infante Claudio Arturo Vlogs Misterio y más Hola que tal amigos como están? Bienvenidos sean a su canal favorito Claudio Arturo Vlogs Misterios y más Antes de comenzar con este video programa los invito a que me regalen un like También a suscribirse y compartir este video con todos sus amigos Bienvenidos hermanos del misterio Así es amigos Cuando hablamos de Pedro Infante Cruz hablamos de muchísimas teorías en torno a este misterioso actor Y sobre todo a su trágico final, a su trágico deceso, a su trágico encuentro con el creador universal La versión oficial amigos señala que Pedro Infante pereció en aquel fatídico accidente de 1957 Sin embargo pues tu sabes que en este canal optamos por investigar, por rescatar, por hacer partícipes al público en general de otras Otras versiones de otras líneas de investigación por así decirlo respecto al final real de Pedro Infante En este momento vamos a centrarnos en la versión oficial en lo que se señaló en aquel momento En este momento vamos a olvidar que conocemos otra alternativa bastante certera Vamos a olvidarnos de eso, vamos a centrarnos amigos sobre todo en un personaje bastante importante en este aspecto Nos referimos así es al gran amigo de Pedro Infante A este personaje que puedes ver en esta fotografía a mis espaldas Al piloto, al capitán, piloto aviador Víctor Manuel Vidal Lorca amigos El personaje que presuntamente, me refiero a la versión oficial verdad El personaje que estuvo allí en ese terrible accidente de 1957 junto a su amigo Pedro Infante amigos Este personaje pues aquí cabe la pregunta, entra la pregunta ¿Quién era este personaje? ¿Quién era este ser que por X o por Y tuvo que estar allí? Tuvo que perecer en aquel fatídico accidente amigos Tuvo que ser partícipe de este suceso Sea cual sea la realidad de esta cuestión Ya sea que si hubiese estado Pedro Infante en ese avión O que no hubiese estado Pedro Infante en ese avión Como señala otra realidad alternativa Aún así amigos es de conocimiento general Que el capitán, piloto aviador Víctor Manuel Vidal Lorca Vidal Lorca estaba allí Este personaje amigos, nacido en la finca San Román, California Bueno, en realidad amigos Hay algunas versiones aquí encontradas que faltaría simplemente enfatizar Porque bueno, se dice que es nativo O oriundo de Villahermosa, capital del estado mexicano de Tabasco Y que este personaje amigos, pues evidentemente Desde niño tenía grandes, grandes sueños Y pues es de conocimiento público Que uno de ellos evidentemente era volar Este personaje Víctor Manuel amigos El capitán Víctor Manuel Vidal Tenía licencia de piloto público Número 102-PP Que además fue, como te señalé Amigo, compadre Inclusive fue testigo de la boa de Pedro Infante Así nos damos una idea amigos De la cercanía que tenía con el ídolo de México Con el ídolo de Guamuchil Llevaba como piloto, este, bastante, bastante tiempo De hecho tenía 10.000 horas de vuelo amigos 10.000 que contrastaban Rotundamente con las casi 3.000 horas de vuelo Que apenas llevaba Pedro Infante Es decir, Pedro Infante era un aprendiz Estaba incipiente aún en esto de volar Y el capitán Vidal llevaba ya 10.000 horas Era la persona que incluso enseñaba a Pedro Infante Grandes aprendizajes en torno a esto de volar amigos Así es Ese día que se fue oficialmente Pedro Infante amigos Aquel año de 1957 En esos momentos amigos Estos dos personajes, el capitán Vidal y Pedro Infante Según lo señalaron diversos periodistas Y diversos medios Se convirtieron en héroes Le pudiéramos O incluso lo llamaban en estos encuentros periodísticos Los héroes del 57 amigos Los héroes del 57 que pasaron realmente Olvidados como héroes En unos momentos vamos En unos momentos más vamos a estar Hablando en torno a esta cuestión De por qué héroes Por qué se les consideraba héroes En aquellos momentos a estos personajes Amigos También los acompañaba como tú sabes bien El ingeniero marciano bautista No marciales Marciano bautista Es carga En ese vuelo Porque era el mecánico Destinado a este tipo de aeronaves Ya de por sí Muy fallonas ¿Verdad? Muy fáciles de fallar Así es amigos En estos momentos amigos Como te señalaba Pedro Infante se consideró un héroe para muchos Porque Si tú has revisado Un poco la Cómo fue este accidente trágico Se dice que el avión Donde viajaban estos personajes Según la versión oficial amigos Evidentemente El avión se clavó El avión Clavó directamente a la tierra Y no aterrizó Digamos De manera abierta Provocando muertes y destrozos Sino que La pericia De los tripulantes Fue tal que decidieron Picar el avión Que cayera en picada Derecho así hacia abajo Para evitar El mayor destrozo posible Por eso Se les puede considerar De alguna manera Como héroes amigos Como héroes De En aquellos Momentos Trágicos En aquel momento Que fue para el pueblo mexicano Pues Un gran golpe Un gran dolor Amigos Ellos trabajaban En ese avión Ex bombardero De la segunda guerra mundial Un avión Cuatrimotor B-24 Liberator Fabricado De hecho Se fabricaron Fíjate Más de 18 mil De estos Monstruos De Metal Si Por la compañía Consolidate Aircraft Corporation De San Diego California Amigos Que fueron hechos Con partes De Inglaterra Que fueron convertidos A cargueros Y también a aviones De pasajeros Y Pedro Bueno pues Viajaba En ese momento Te repito Bueno No necesito Estártelo diciendo Es la versión oficial Pedro estaba Viajando Y como sabes Que estaba bien Fortachón Que pesaba Que levantaba Pesas muy pesadas Valga la redundancia Si Pues Dice así Que cuando Se fueron en picada Cuando se vieron Desesperados Que como el volante O columna de control O yugo de dirección Parecido al manubrio De una bicicleta Pero al revés Estaba súper duro En este tipo de aviones Dice ya sea Para cabecear Para ganar altura O para aterrizar Pedro Infante Pues tenía La musculatura Para poder mover Este tipo de Direcciones Del avión Dice por otra parte El timón Que estaba en la cola También tiene que ser Empleado para ganar altura Y eso le toca Al copiloto En una emergencia En esa ocasión Amigos El capitán Vidal Fue Encontrado Los restos En el asiento Del copiloto Y a Pedro En el asiento Del Piloto Amigos Es decir No iba El capitán Vidal En su lugar De piloto Y Pedro Infante Como copiloto Sino viceversa O sea Pedro Infante Iba Dirigiendo Ese avión Y el capitán Vidal Iba como Asistente Como copiloto Amigos Si Y evidentemente El capitán Vidal Lorca Junto con Pedro Tuvieron como te digo Que clavar el avión De nariz Y la carga Que era de más De 6.6 toneladas Amigos De peso Imagínate Quizá esa carga Se les movió Quizá esa carga Y Fue lo que provocó Aquel terrible suceso Quizás Aquel avión Que de por si Con 4 motores Que siempre fallaban Sobre todo El cuarto motor Siempre fallaba En este tipo De aeronaves No tuvieron Más que estrellar Como te digo Dicho avión En picada Si Dicho avión En picada Fue más o menos Entre 30 a 50 segundos Según algunas crónicas Que el avión Al despegar Perdió altura O de plano A lo mejor Nunca ganó La altura requerida Por el exceso De carga Y Y para dar Un giro De 30 O a 45 grados Y volver a la pista Para el aterrizaje Forzoso Y tal vez Se hubieran salvado Pero Era un monstruo Realmente en el aire Era una cosa Bestial Este Aeronave Pedro Infante Tú como sabes Iba a viajar Unos días Antes Iba a viajar Hacia La ciudad de México Porque tenía Algunos problemillas Por ahí Con la cuestión Esta De su demanda De bigamia En la cual Pues iba a ser Quizás Inclusive Hasta Colocado En En prisión Tal vez No sé Alguna multa Importante O algún castigo Por Haberse casado Pues dos veces Sin haberse divorciado ¿Verdad? Pero bueno Es otra historia Pero Infante No pudo regresar No pudieron Levantar el vuelo Y como te digo Él iba a ir para allá Pero perdió el vuelo comercial Ya no había cupo Entonces tuvo que rogarle A su amigo A su gran amigo Este personaje Que está atrás de mí El capitán Víctor Manuel Vidal Que Pues que Que le diera oportunidad Que volara con él De copiloto Que pues Que le diera una oportunidad Y como eran íntimos Pues Decidieron Darles oportunidad Y en la Incluso se registró Por ahí Que se Se asentó Todo esto En el En la bitácora De vuelo De esta aerolínea Tams Amigos Sin embargo Cuando pasó Aquel terrible accidente Los bomberos Se encontraron Según la versión oficial Volvemos a insistir Ha sido al volante Es decir Sujeto al volante O yugo Ruder Creo que se llama Ruder De la dirección Del piloto El brazo Calcinado Y que tenía la esclava Con las iniciales De Pedro Y así Se supo Según la versión oficial Que era Pedro el piloto Del vuelo Y Y no como se escribió En el plan de vuelo Que Erróneamente Por dos días Se dijo En la prensa Nacional e Internacional Sobrevido La tragedia La nota Este Dice Amigos Que En aquellos momentos Estos personajes Se convirtieron En héroes Pero Infante Era un héroe Al clavar el avión De nariz Para evitar Más muertes Y el capitán Vidal También fue un héroe El capitán Vidal Así como Pedro Decidieron hacer esto Ya que Tal vez fue por la Pericia del capitán Vidal Y no tanto De Pedro Infante Amigos Porque el capitán Vidal Fue maestro De Pedro Para volar Este B-24 Consolidate Liberator Apodado Aquí te va el nombre Mira No sé si lo pueda Pronunciar bien Be Witchcraft Be Witchcraft Algo así Be Witchcraft Be Witchcraft Be Witchcraft O dice aquí La traducción El embrujado Amigos El embrujado Te imaginas El embrujado Si El embrujado Ya de por si El nombrecito Ya nos da una idea De uff Dios mío Del que estamos hablando El embrujado O también le llamaban A este avión El maleficio Te imaginas Le habría pedido A Pedro Infante Ya que Pedro Hacía Pesas de hasta 40 y 50 kilos Que se hiciera cargo Del rudder Como así se le conoce A la guía del piloto Y copiloto del avión Que está durísima Dicha guía Siempre era Un enorme reto Hacer El fuerza Para subir O aterrizar Dicho B-24 Del cual Como te comenté Fueron construidos Muchísimos Entre el 42 Y el 45 Pues la guerra mundial Evidentemente Amigos Por otra parte Este tipo de avión Era un maleficio En realidad Porque tenía La desdicha Que los motores Liqueaban gotitas De aceite Y solía incendiarse El motor Que se incendiaba Era el número 4 Casi siempre Amigos Sacaba humo Se tenía que bajar Las revoluciones Por minuto En la pista Al momento Al momento Y la guía Y la guía quedaba Se desplomó Se desplomó Se desplomó En un área De 60 metros Del patio De un preo De la calle 54 Sur Por 87 Hoy Prácticamente En el centro De Mérida Donde Causó El deceso De una joven Quemaduras A cuatro personas Y daños A varias casas En este avión Evidentemente Como estamos comentando Viajaban Estos personajes Estos tres personajes Pedro El Capitán Vidal Y el mecánico Marciano Ese 15 de abril Amigos El diario de Yucatán Comentó Prácticamente Todo esto Relacionado Con este Terrible Suceso Amigos Después de esa fecha En la casa Del Capitán Vidal Como tú sabes Bien Se señalaron Algunas notas Nunca más Se hablaba De Pedro Infante La viuda Marta Irene Viuda de Castillo Una de las cuatro hijas Del Capitán Vidal Y su esposa Doña María Teresa Carrillo Gómez De Vidal Durante varios años Guardó en una caja Los recortes Del periódico Que hablaban Del accidente Y pues No los daba A conocer Amigos No daba A conocer A su familia Los escondía Para no causarles Aflicción Explicó Una De las hijas Del Capitán Vidal Si Porque pues Había Cierto Cierto Pues Una especie De De recelo Amigos Así es El Capitán Vidal Amigos Estuvo Asociado Trágicamente Con Pedro Infante En aquellos Terribles Momentos Al estar Asociada A la muerte Del Capitán Vidal Con la del actor Pedro Infante La madre Que realmente Nunca fue Devota de Pedro Infante En la casa Nunca se veían Las películas De Pedro Infante Pues como te comento Tenía Cierto Recelo Para esta situación Amigos Incluso Se recuerda Que en aquella calle Sur Había Había Una especie De Terrible Suceso De terrible Noticia Por El rechazo Que se sentía Por Por culpa Pues O sea En la familia Para que me entiendas En la familia Se sentía Un rechazo Por la Por la culpa De que El Capitán Vidal Pereció Por culpa De Pedro Infante O sea A eso me estoy A eso me estoy Refiriendo Ya estoy aquí Destruyendo Mi 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 Equipo De De sonido Amigos Pero aún así Amigos La Viuda de Pedro Infante Irma Dorantes Visitaba Con frecuencia Iba a Mérida Y visitaba A la A la Esposa del Capitán Vidal Llamaba por teléfono Invitaba A las A las personas A las hermanas A asistir A las conmemoraciones De El honor Del actor En el Parque de las Américas En En las que Irma Pues era la figura central Ella seguía teniendo Esa Ese contacto Con las personas Allegadas al Capitán Vidal Amigos Como te comenté Ahora se sabe Que el Capitán Vidal Era un Personaje Experto Y Pues se trataba De una Especie O sea Tenía gran Pericia El Capitán Vidal Era un Piloto Experimentado Para hacer que Este avión No cayera En picada Y que causara Menos daños Que si lo hubiera Hecho En horizontal Amigos En horizontal Esto te Comento Sin embargo Mira Arriba te comenté Que Esto de los bomberos Recuerda lo que comentaba De los bomberos El médico Forense Amigos Y Pedro Señalaron que Pedro Que estaba dotado De mucha fuerza Por su entrenamiento En levantamiento De presas De pesas Y que precisamente Por la destreza Del Capitán Vidal Fue que le habría Pedido a Pedro Que tomara el control Es decir Pedro Por estar fuerte Intentó tomar El control De estos De estas direcciones Muy 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 duras De gran fuerza Que se ocupa Gran fuerza Esto pasó En segundos Amigos A ocupar El sitio Del piloto Para que con su fuerza Maniobrara Mejor Lo duro Del volante O rudder Del avión Y con solo Una media vuelta O giro De 30 grados Y cabecear O elevar El avión Para ganar Unos 50 O 80 metros Más de altura Dicho vuelo Se pudo enfilar A la pista De aterrizaje Del aeropuerto América De Mérida Y estaban A solo kilómetros A solo Muy cerca En realidad Creo que incluso A 20 cuadras Exactas En tierra Para tomar El inicio De la pista En segundos Amigos Ambos Ambos Personajes Lucharon En contra De su instinto Para salvarse Clavando El avión De nariz Y lo más Probable Fue que el inconveniente De los aviones Que su cabeceo O elevarse Era muy lento Eso los traicionó Amigos Eso los traicionó Que quizás Al cargar el avión No tomaron en cuenta El peso El peso Llevaban Llevaban pescado ¿Verdad? Con hielo Evidentemente Quizás este peso Enorme El peso Del combustible ¿Sí? Para un vuelo De medio alcance Las amarraduras De la carga Que tal vez No eran Las óptimas Quizás Se la dieron Un poco Contribuyendo A que la subida Fuera más lenta ¿Sí? Que cuando decidieron Regresar Ya estaban A veinte o treinta Segundos De estar sobre la pista Y perdió Tanta altura El B-24 Que comprendieron Que era el fin Amigos Y ambos pilotos Piloto y copiloto Clavaron Como te comento El avión Quizás Ya esto es Fantasía Quizás Gritándose Uno al otro Quizás Abrazándose Como se ha comentado Como ha habido Películas Personas que Bueno Es parte de la fantasía Porque no No sabemos Quizás Se abrazaban Quizás Gritaban Quizás No lo sabemos ¿Sí? Pero el hecho es que Trataron Evidentemente De maniobrar Maniobrar Este avión Para evitar Que se Embarrara Prácticamente Entre los techos De las humildes Casas De ese entonces Evitando solo Dios Sabe Cuántos Decesos Hoy Ahí podemos Encontrar Construcciones De cemento Y bloques Pero en aquellos años Pues eran Casas muy Muy modestas Amigos Pedro Infante Y el Capitán Vidal Se convirtieron En héroes Que nadie Ha tomado En cuenta Pero que Seguramente Dios Según la versión Oficial Les habrá dado Todo el Galardón Toda la gloria Amigos De este Suceso De este Evento Trágico Amigos Sin embargo Amigos Es Importante Volver a comentar Que este Personaje El Capitán Vidal Estuvo allí Presente Estuvo en ese Momento Trágico De esta Terrible Historia Estuvo allí Quizás Donde no Debería estar Fue Partícipe Del final Según Se dice De Pedro Infante Así es Esta Esta cuestión De héroes Es algo Pues nuevo Que tenemos Que comentar Si Porque bueno Pues es algo Que evidentemente Si llama la atención Verdad Llama la atención Como Evitaron Un Terrible Suceso Mayor En aquel En aquel Lugar Amigos Evidentemente El Capitán Vidal Fue un piloto Aviador Experimentado Con 10.000 Horas de vuelo Y Pedro Infante Con solo 2.989 Horas Y 11 Minutos De vuelo Amigos No podía Ser Mayor La experiencia Del Capitán Vidal Era mucha Era mucha La experiencia Posiblemente El Capitán Vidal Fue Quien decidió Todas estas Maniobras Y decidió Todas estas Indicaciones En aquel Terrible Suceso Dice la historia Que el artista Comentaba Que ese avión Daba muchos Problemas Mecánicos Y de ahí Que se enfiló En el vuelo 904 El ingeniero Marciano Bautista Lo supieron Porque ya sabían Que el avión De por si Era latoso Subieron Un mecánico Pues para que Los fuera Auxiliando Amigos No sabían Que ese vuelo Sería el último Vuelo De estos Personajes No sabían Que ese vuelo Los llevaría A un destino Trágico A un suceso Realmente Trágico En esta Terrible Terrible Situación Pero bueno Amigos Evidentemente Esa fue La versión Oficial El capitán Vidal Pereció Allí El hombre Que por conocer A Pedro Infante Pereció Sin embargo Evidentemente Tenemos que reconocer Que existen Muchas teorías Muchas hipótesis Muchas versiones Muchos caminos Que nos llevan A reconocer Otras realidades Realidades Alternativas Una de ellas Que Pedro Nunca estuvo En ese avión Que Pedro No pereció En ese lugar Lamentablemente El capitán Vidal Si estuvo allí Pero según Han comentado Algunos investigadores Todo fue Un suceso Probablemente Presuntamente Simulado Donde quizás Es Un cuestionamiento Una Una incógnita Donde quizás Se utilizaron Personajes Extras Personajes X Para hacerlos Pasar por Estos personajes O por lo menos Por Pedro Infante Dicen algunos Investigadores Y Aquellos cuerpos Calcinados Que no fueron Reconocidos Que no existen Fotografías Que no existe Nada Que no hay Evidencias Reales Palpables Ni existían Pruebas de ADN Ni nada Que tal vez Finalizaron Trágicamente En aquel lugar Equivocado Que tal vez El Pedro Infante Real Se encontraba Quizás ya Muy distante De ese lugar Que quizás Eran dobles Que quizás Era un doble Quien Tuvo aquel Trágico suceso Amigos Y bueno El video Queríamos comentar Simplemente El El personaje El hombre Que falleció Por ser amigo Por ser amigo De Pedro Infante Y bueno amigos Pues si el video Te gustó Regalme un like Para que YouTube Recomienda este video A más personas Suscríbete Comparte este video Yo me despido Sin antes Recordarles que Konichiwa Hasta pronto